Hola pues muy buenas noches a todos, estamos aquí en Plaza Birrambla en Granada y es para anunciaros una cosa importante y que le deis mucha difusión a este vídeo para que todos podamos apoyar esta entrevista. Como muchos de vosotros sabéis pues Antonio David Flores ha sido una persona que ha sido muy maltratada por los medios de comunicación, le han acusado de maltratador, de todo tipo de cosas, incluso lo tienen vetado en Telecinco y en todas estas cadenas. Bueno pues el tema es que desde el canal Youtube Cadena Juanju Blog pues van a entrevistar a Antonio David Flores en ese canal, tanto Juanju como Javi Oliveira, van a estar los dos entrevistando a Antonio David Flores. Es muy importante que le demos difusión a este vídeo, que el máximo de personas que estamos en contra de las leyes injustas que hay de violencia de género, que le demos difusión a este vídeo y que podamos estar el domingo a las nueve y cuarto de la noche, pues todos en el canal Cadena Juanju Blog, ahí van a estar como digo el Juanju y Antonio David Flores y también estará Javi Oliveira, los tres, y que podamos estar ahí todos mostrándoles nuestro apoyo y nuestro cariño por la familia Flores, pero también pues a estos dos Youtubers, tanto Javi como Juanju, pues que han tenido el valor y la valentía, aun a pesar de que a raíz de esa entrevista, pues tal vez pueda aparecer alguien que quiera intentar tocarle las narices de alguna manera. Sabemos que hay mucha gente que va en contra de Antonio David, pero nosotros tenemos que ser más fuertes, unirnos a ese directo y arroparlos, ¿no? Mandarle un mensaje a Antonio David, no creo que me vea, pero por si acaso, que sea valiente, que no tenga miedo y que cuente toda la verdad, que tenga que contar esa verdad que los medios de comunicación no le dejan contar y, como no, felicitar tanto a Javi como a Juanju por haber conseguido esa entrevista y que no olvide nadie que somos muchos los que estamos en contra de las leyes estas de violencia de género que automáticamente machacan al hombre y le quitan la presunción de inocencia. Después de la entrevista de Antonio David Flores, pues yo también haré un resumen de todo lo que se haya hablado en mi canal. Pues nada, daros las gracias a todos los que estáis apoyando mi canal, los que os habéis suscrito nuevos y deciros que estoy muy agradecido que estéis en el canal. Bueno, pues nada, lo dicho, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que le dé a mi difusión a nuestros vídeos, que compartas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!